¡Alma de ya! ¡Alma de ya! Escúchame, si yo me equivoqué en amarte así Te pido perdón, que seas feliz Hoy tan solo es un sueño lo que hemos vivido Tan solo es una aventura la que hemos pasado Hoy llevo un vacío en mis sentimientos Hoy sufro por ti Hoy tan solo es un sueño lo que hemos vivido Tan solo es una aventura la que hemos pasado Hoy me quito un vacío en mis sentimientos Hoy sufro por ti Si me vas a dejar, ayúdame Escúchame, porque sin ti no sé vivir Si me vas a dejar, ayúdame Escúchame, si me vas a dejar Si me vas a dejar, ayúdame Escúchame, si yo me equivoqué En amarte así Hoy te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Que hoy sufro por ti Hoy tan solo fue un sueño Lo que hemos vivido Tan solo una aventura La que hemos pasado Que llegó a ti con mis sentimientos Que hoy sufro por ti ¡Alma de yo!